Homenaje a Andy Montañez, al estilo único de la Poker Band del Perú para el Mundo, en la voz del incomparable, del único, Anthony Seminario. Pero que si vamos a pasar, vamos a disfrutar este mix, mix, mix de temas tan hermosos, que nunca me salen de moda, pero marcación del señor José El Chirito. Escocia. Esto es la decisión de la siguiente manera, dice así, dilo. Vocalízate, mami. Salsa. Salsa. Pesdicio que te has vuelto a enamorar, que yo no te comprendo lo que dices. Si es que de mí te has olvidado ya, o buscas otra zona más feliz, supongo es que tú tienes otro amor. Y empiezas colocarlo en mi lugar, creyendo que será mucho mejor, que todo lo que yo te he dado ya. Así te envidio porque a mí también, me gustaría tener otra ilusión y otras días. Así te envidio porque a mí también, me gustaría cambiar de ilusión. Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, pero yo no puedo. Así te envidio porque a mí también, me gustaría cambiar de ilusión. Pero no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Volver a enamorar y se saca más Con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar Te dejan la reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido, dímelo De nada yo me pienso interno de Si tienes quien te quiera más que yo Que hay un sabor y que te va de afuera Así te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Y a tristeza Así te envidio porque a mí también Me gustaría tan grande ilusión No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, sin tu amor Si te envidio porque a mí también Me gustaría tan grande ilusión Y a tristeza Así te envidio porque a mí también Me gustaría tan grande ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, sin tu amor Casi te envidio por tener otra ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Casi te envidio por tener otra ilusión Si acaso lo conseguiste, por favor, ven dímelo, te envidale Casi te envidio por tener otra ilusión 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 Agua, aguiza Así te envidio por tener otra ilusión Todo te mira que es ahora solo en mi lobos Aquí en esta reunión Así te envidio por tener otra ilusión Vamos a ver, vamos a bailarse a los ojos Aquí en la poker va mi amor Así te envidio por tener otra ilusión Hoy yo sé que se va a gustar Tanto como un rocillo Así te envidio por tener otra ilusión Si acaso no conseguiste Por favor ven dímelo y explícalo Así te envidio por tener otra ilusión Sé que tú tienes un nuevo amor Que te aproveche y disfrútalo Para Lesslie como su querido Aquí va Pics, anda y montañera Sobre viajando a la soñó con tu cara Cuando me despierto Cuando me despierto Ya no encuentro nada Y que te manchieras No te dices nada Pero si me vuelvo Tu triste mirada No me mires, no me ames De mi corazón se ha vuelto Oh, 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 oh No me ames Desde mi corazón se ha vuelto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde ¡Sabor! 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 Ahora son se ha vuelto Cobarde, cobarde Los ojos se lloran de la noche Y que tú me abandonaste Ahora son se ha vuelto Cobarde, cobarde ¿Cuál es la fe una lección de aquel? Y a mí ya me enseñaste Ahora son se ha vuelto Cobarde, cobarde Es que yo no me he dado cuenta Que tú sí que me adoraste Ahora son se ha vuelto Cobarde, cobarde Pero cobarde, cobarde ¡Sabor! 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 Si vuelves de cero que soy Covarde, covarde Pensé que te mataste y yo estoy Covarde, covarde Tú me enseñaste que soy Covarde, covarde Olvido las noches contigo Covarde, covarde Si me perdonas dejaré de ser Covarde, covarde Pero que mira yo te digo que te quiero Covarde, covarde Covarde, covarde Covarde, covarde Covarde, covarde Falsita Si vuélvete pero que soy Cobarde, cobarde Desde el día que te maté a ti no estoy Cobarde, cobarde Tú me enseñaste que soy Cobarde, cobarde No olvido la noche es contigo Cobarde, cobarde Si me perdonas dejaré de ser Cobarde, cobarde Pero cobarde, cobarde, cobarde